la noticia de la que hemos hablado quiere hablar de yemil nuevamente yo he sido repetitivo que yo no yo no soy entonces no soy asiduo de estar compartiendo noticias de mí porque para mí ni pie ni cabeza pero la realidad del asunto y se me ha dicho que no estamos aquí no para complacer a mí sino para complacer a la audiencia lo que a los números y la verdad es que si tiene su gran público en la masa entonces la gente quedó alocada porque pelo a una peladita y la gente piensa que es una nueva víctima una nueva persona o que por primera vez está apelando a la embarazada yo no decía que de repente porque yo tengo más vínculos o más círculo que se toquen con él no es la primera vez que yo tengo la oportunidad de ver a esta niña con él sobre todo él ha tenido breves apariciones por lo menos en lo que han sido las redes sociales de él este incluso hay páginas de las que yo sigo que se encargan de hablar o de difundir la noticia de farándula que en repetitivas ocasiones también las suben yo creo que él sobre todo las páginas si tienen como un poco de cuidado o son medios cuidadosos que la playita es menor y eso es lo que se conocía y no lo tenemos hasta el nombre de ella por el nombre ya lo tenemos un nombre pero aquí en la mordida se dejó de hablar de eso le dice tú eres mi cruz y sapiro pero mi amor te mando un beso gracias me pone nervioso entonces yo hubo esto que era cuando hablo de gemili en ese tema específico de que podría tener a una muchacha embarazada trató de no darle muchas luces porque al parecer admira la compañera olga saludos porque al parecer la muchacha es menor y ustedes saben que menor de por el área que lo quieran ver es verguero para la que se mete con las mejores cárcel para que se mete con las menores cárcel para que habla de la menor demanda así que nosotros en específico como medio la mordida a veces responsable cuando nos da la gana preferimos dejar esos temas a un lado entonces la gente está bastante pendiente que lo que está pasando que si es la muchacha que tiene embarazada ya él lo confirmó entonces así y emil dice un nuevo chismesito y emil aburre y yo yo pienso hacer lo mismo pero la verdad que a la gente le gusta la gente también inmediatamente habla y emil aunque ya no quiera aunque a tatiana no le gusta que esté mezclando a esa gente tú sabes que si hablan de uno hay que hablar de otro porque esa peladita está ahí ella foco de foco por gemil yo creo que después ven aquí dicen que quieren entrevista que hubo dietro que no sé qué porque me voy a molestar porque así como se ponen bravo para una cosa vamos a estar bravo siempre mira que lo estoy diciendo a las 45 personas que están aquí y a mi productor que está aquí que no quiero escuchar que ni tatiana ni la mamá después me ven a decir cosas que hable de ella la mordida porque me tienen bloqueado entonces partiendo de aquí tatiana también está embarazada ella dice que no es de yemil y yo no voy a hablar más de ese tema y yo no voy a hablar más de este tema porque porque me pongo ahí ya y la voy a aceptar y está aquí cuando te bloquee yo quiero saber cuándo te bloquee para ver el bochinche de bochinche que es tu nuevo chinche el abuel último en vivo que usted hizo yo estaba ahí conversando como que se llama el que el que le bloquea suerte como se llama el que bloquea el moderador estuve el moderador como que se llama orly 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 me bloqueo tía pero no fui yo yo estaba desbloqueada pero no fui yo mira deja de estar haciendo show en tu en vivo porque vamos a salir mal tú y yo pero si tiene yo me sentí ofendido yo me sentí ofendido cuál es lo que tú me escribiste a mí si tú sabes que no fui yo persona que te bloquee cuál es la cosa que le voy a escribir si me está deja de estar haciendo show que yo te bloquee y que no quiero que me estén diciendo nada porque yo te bloquee por eso te llamé porque eres el show ah entonces estamos bien que cuando tú y yo no estamos mal yo me asusté mira el día que tú te tomo mal yo te voy a llamar así como te he llamado directamente a ti ya yo no ando por las ramas jamás así que me gusta tía entonces públicamente ante mis personas que están aquí yo necesito que usted diga que usted y Tatiana están bien conmigo para que yo pueda dormir en paz oye tú estás bien con nosotras estás bobo ya cómo va el bebé aprovechando que tenemos la entrevista rapidito para el público aquí cómo va el bebé cómo se siente esa abuela la bebé está bien va a ser una mujer confirmado ya y en the review y todo nombre cómo se va a llamar cómo se va a llamar no saben nosotros sí pero no me quieren decir todavía exacto pero después si yo cierro la llamada usted me va a decir tía necesito necesito que van a ser baby show no sabemos si hacen me invitan que usted sabe que me gusta todo lo que tenga que ver con fiesta dale yo te invito la gente rapidito antes de cerrar la gente está diciendo que Tatiana está escondiendo al papá de la bebé la verdad no está escondiendo a nadie sencillamente ellos tomaron su decisión de que él no quiera aparecer por ningún lado no necesita nada de eso así que ya van a mantener entonces van a mantener entonces esta nueva etapa de tatiana ciclo si ella está tranquila la verdad me gusta usted sabe que estamos tranquilos ustedes estamos tranquilos nosotros acá ustedes cuentan con el apoyo de la mordida si yo alguna vez había dicho que estábamos mal en antes de que te diste plomo en antes de que te diste plomo ya estamos bien ya estamos bien está bien conmigo ya no le voy a dar más plomo si estamos mal le doy plomo si estamos bien yo que sabe decir a mi tío que sabe que hay amor usted sabe que hay amor ustedes la mía porque a mi me gusta la gente que se da duro la gente que anda así así a la palestra ni una a la palestra porque me ofendí cuando dijiste que nosotros te bloqueamos en que momento si nosotros no bloqueamos a nadie a la gente que nos insulta sí pero tía si me bloquearon que yo voy a pensar que fue usted jamás 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 ahora pregunto yo quién es jordi hombre o mujer es jordi es que no sé lo que pasa es que mis en vivo yo pongo algún moderador al azar para que bloquea a la gente que hace malos comentarios pues amor que yo no me entere quién es jordi yo voy a averiguar quién es para ver a quién yo puse este día sí 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 y desbloquearme por favor que me estoy perdiendo los en vivo y ustedes saben que eso el vivo siempre nos da contenido del pueblo por favor te voy a ver así no tía ya ya yo pregunté todo eso yo aprendí todo eso se atreve ahí que ustedes saben que cuando quieran también se pueden pasar por acá por la mordida y todo eso usted sabe que acá la gente puede hablar misa tatiana es de la mía porque dale ya que le diga que me gusta la parte de tus ojos así que con o sin con o sin tatiana de acá lo demás lo demás si hay alguien que no le gusta porque peleen dale Hugo deja de decir que yo te bloqueo Hugo pero si ya sé lo que yo sentía ya es que esto es lo bonito de la comunicación tía lo bonito de la comunicación y usted me está diciendo que me bloqueo y de la nana entre a tu en vivo para ver que estabas hablando y cuando oigo dice que la dice que no quiero oír que me esté diciendo y que la de ayer y que me bloqueo no eso ni es así faranduleros de Panamá tomen ejemplo así es que así es que se agregan las cosas que yo no diga eso lo que está hablando voy a escribir de una vez a ver frente a los que no se los dotamos nuestra versión y así mismo está claro la cosa pero entonces estos pelados quieren ser de la farándula y quieren estar escuchando desde tu en vivo desde tu celular y a la hora de que se tienen que enfrentar con lo verdad no andan parando firme pero así es que me gusta por eso que usted es la mía personal me saluda Tatiana también me saluda el papá de la baby Tatiana está por ahí Tatiana está por ahí Tatiana está por ahí no Tatiana está que yo estoy en el local ah saluda a la gente del local y desbloqueenme por favor tía voy a bailar una vez invítenos al baby shower invítenos al baby shower invítenos al baby shower nosotras damos regalos nosotras damos regalos si quiero dale yo me voy es pobre regalo que es pobre dice tía 28 Lady que clase de parando la burla como tú también chau nos vemos tía un beso chau cindia i love you y y